Buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Serenity Res en español. La idea es un poco continuar con el proyecto que veníamos desarrollando una vez tenemos claros los conceptos del por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? El momento que llevamos actualmente consiste en un proyecto sin Cricumber, simplemente tenemos escrito los test como test unitarios a nivel de código, no hay ninguna intervención, no tenemos escenarios alto nivel, no tenemos nada de esto. ¿Cómo vamos a continuar? Simplemente lo que tenemos que hacer es verificar que dentro de nuestras dependencias tengamos a Serenity y Cricumber. Una vez tenemos esto, verificamos, vamos a crear una carpeta acá dentro de test llamadas resources, que es donde vamos a poner los features, ¿verdad? Entonces aquí dentro creamos otra carpeta llamada features, como para darle dando forma a nuestro framework. Ahora bien, tenemos un test acá que es el de registro, entonces ese es el que vamos a convertir a convertirlo a un test en Cricumber. Entonces vamos a crear un archivo dentro de la carpeta features, que acabamos de crear, que se llame registerusers.feature. Aquí también lo que podemos hacer es ponerlo en español, registro de usuarios.feature, si queremos. Y ya tenemos nuestro primer feature, no tiene nada por dentro, lo que vamos a proceder a hacer es añadir el escenario. Pero antes de eso, si están trabajando en IntelliJ, como lo vengo haciendo yo, tenemos que asegurarnos de tener instalado un plugin para todo el tema de manejo y ejecución de los test. Entonces vamos acá en Preferences, vamos a Plugins, y acá simplemente buscamos Convert for Java, ¿listo? La idea es que lo tenga instalado, si no, pues lo instala. Es súper sencillo. Listo. Una vez tenemos eso, vamos a añadir nuestro feature, que será este acá. Vamos a pegarlo acá. Entonces, tenemos con el fin de poder administrar, vamos a simular que vamos a registrar un usuario, que yo como usuario me voy a poder registrar en una banca virtual para poder administrar mis productos. Entonces, acá el fin del por qué se va a crear ese feature, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad? Y acá un escenario que me va a permitir validar ese desarrollo que se va a hacer. O un criterio de aceptación, que básicamente es poder enviar la información requerida para poder ingresar a la banca virtual y poder hacer todo el tema de administración de mis productos, ¿no? Que eso es lo que finalmente yo quiero hacer como usuario. Ese es el escenario que define eso. Ahora bien, yo lo que puedo hacer siguiente, una vez tenga instalado el plugin, es ejecutarlo directamente. Simplemente le doy clic derecho acá, le digo run. Listo. Entonces, si tienen un error como el que me está sucediendo a mí, es que el proyecto no está bajo el dominio de Mayben. Entonces, podemos arreglarlo fácilmente o dándole clic a esa alerta que apareció ahí. Simplemente clic derecho, add framework support, Mayben, le damos ok. ¿Listo? Entonces, ahí comienza todo el tema de descarga de dependencias y todo el manejo para que el proyecto quede bajo el dominio de Mayben. ¿Listo? Listo. Parece que ya acabó. Digo otra vez run. Ahí arranca otra vez. La idea es que, si se dan cuenta, acá tenemos unos steps, pero esto no va indexado todavía en ningún código ni nada. Lo que hace Cucumber es tratar de buscar en todo el código si existen como ese glue code, esa referencia en el código, y si no, el botón error y te dicen como eso. Así que los steps no están pendientes porque no encontró nada. Si vamos acá al primer, como al nodo padre, podemos ver todo lo que hizo por debajo. Y finalmente vemos que él genera como unos steps, unos steps ahí vacíos, los voy a poner acá, un momento. Y él dice que, todo lo que él agarró, dice me engañé en el encuentro de esto y te genera como un cascarón, un esqueleto de eso. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, los nombres de los métodos, va a separar un poco eso para que se den cuenta, los bota con una convención acá, separada con un underscore. Y esto es algo que se canace como snake case, como la serpiente, porque va a ser así. Vemos que en Java la convención que se usa es snake, snake case. Pero en Java se usa el camel case, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer de algunas formas, las que también le gusten, pero hay una forma de cambiar esto. Cuando Cucumber lo hace por debajo con snake case, como por default, lo que podemos hacer nosotros es cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Pasándole un parámetro a Cucumber, diciéndole, hey, no me lo genera así, sino genera de la siguiente manera. Algo, cuando usted le hagan clear hecho acá y le dicen run, acá el man, Tellij, les crea un runner, que es este que está acá. ¿Listo? Entonces acá en program arguments vamos a pasar un argumento nuevo, que va a ser snippets camel case, ¿listo? Simplemente acá vamos a poner como un argumento más esta vaina. Entonces ahí le estamos diciendo que nos genere. Vamos a darle otra vez run. Acá volvemos a tener claramente el mismo resultado, pero acá ya cambió, si se dan cuenta. Entonces voy a copiar esto y voy a generar una clase que va a guardar estos steps, ¿listo? Entonces acá dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta llamada, otro package, step definition, para seguir dando forma a nuestro framework, para separar todo eso. Y finalmente vamos a crear una clase que se llame registerUserSetDefinition. Control-V, acá nos botó un error de que no puede resolver esas dependencias, simplemente le voy a dar al enter y ya lo comienza a traer. Esto también, va a importar las clases. Acá lo interesante es que siempre toca seleccionar el pending exception de Cucumber API, ¿listo? Y lo mismo, el given que se encuentra dentro de Cucumber API. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo, ¿listo? Ya, no tenemos errores. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a nuestro feature. Vamos a darle clic. Yo lo que hago es un dir acá Command, en Windows es Control. Lo sostengo sobre el step y se dan cuenta que me lleva hacia allá, ¿listo? Lo mismo acá. Ahora, él ya está haciendo todo el indexado de este escenario escrito en texto plano hacia el código que va a ejecutar en ese step. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahora bien, vamos a volver a ejecutar este escenario. Pero antes, vamos a ver si nos sucede. El runner como tal no tiene mapeada la clase nueva, entonces, él va a arrojar un error. Ya les voy a mostrar. O debí arrojarlo. Bueno, parece que si los encontró se actualizó. Entonces, no hubo ningún lío. Juan Pending, o sea, que si lo encontró. En caso de que les llegue a suceder que crean el escenario y él no les hace el mapeo, tienen que eliminar el runner y volver a ejecutar. O sea, eliminan esto de acá, con este botón de acá. Vuelven, le dan clic derecho, vuelve y genera el runner, pero ya indese las clases nuevas. Que a veces es como un botcillo que tiene ese plugin ahí. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, dejémoslo hasta aquí para no ser tan largo el video. Y nos vemos en el próximo. No olviden, como siempre, suscribirse al canal y darle like. Recuerden que todo eso es gratis. Entonces, nada. Hasta luego.